En la Mueblería Jerusalén no necesitas crédito para tener muebles nuevos, con el programa Amuebla Tu Casa All Access 2015. Si tienes cuenta de cheques, ya está, sin chequear tu crédito. Y ahora te puedes llevar un televisor pantalla plana, un set de matriz queen y este juego de comedor, los tres desde 35 dólares semanales. Calificas en 5 minutos porque el programa es súper fácil. Ven y escoge tus muebles hoy en la Mueblería Jerusalén, participante exclusivo del programa 2015. Gracias por ver el video.